Si podemos entender el impacto del sistema educativo en el logro de una persona, para que para que una persona pueda ser consumidor, para que una persona pueda revender algunos productos, no se necesita sistema educativo para que una persona vaya desarrollando la claridad conceptual, la experiencia, las habilidades, pero sobre todo la fortaleza emocional. Para que una persona pueda vencer su mente, para que una persona pueda verdaderamente subyugar su mente a su fuerza de voluntad, por supuesto que se necesita un sistema, un ambiente, un apalancamiento. Es interesante que una persona te diga que un audio tuyo, de una persona que no es su línea de auspicio, que no es mi línea descendente, haya podido impactar junto con todo el andamiaje del equipo, en José, la fuerza de voluntad para hoy en día ser un bronce elite y haber salido de ese antes. Social Economic Networkers tiene como primer adjetivo calificativo e identificador de la razón social de nuestro equipo la palabra social, porque nos mueve, nos mueve ser el medio, nos mueve ser el agente de cambio, para que a través del Network Marketing, para que a través de la oportunidad de For Life, pero sobre todo para a través del sistema educativo, cada historia pueda cambiar. Me pregunto si José hubiese podido lograr esto tan solo vendiendo o hablando de productos. Me pregunto si José hubiese podido lograr esto tan solo con una estrategia de e-commerce. Me pregunto si él hubiese podido sacar las fuerzas en esos 10 u 11 meses cuando su primera meta de tener mil dólares todavía no llegaba a poder verse. Y agradezco mucho tu testimonio, José, porque cada persona como tú, cada diamante sólido, cada diamante elite sólido, cada presidencial, cada bronce, cada posición, cada ser humano que lo viene logrando, tiene que impactar sustancial y absolutamente la fe de cualquier persona que quiera lograr ese nivel de resultados. Por eso comenzamos con una historia todas las semanas, porque no hay nada que sea más importante desde la óptica de Social Economic Networkers que estar comprometidos a causar una diferencia en la vida de las personas. Tú eres un agente de cambio dentro del Network Marketing. Tú puedes ser un mentor, tú puedes ser una mentora y obviamente enseñar desde el púlpito de los resultados, enseñar siempre con humildad, pero enseñar desde los resultados, enseñar desde los frutos y en ese orden de ideas poder entender que en estos 20 y casi 23 años nuestra estrategia, los nueve pasos, los nueve pasos, los rallies, las convenciones, los eventos, han podido interiorizar el espíritu de miles y miles de personas que tan solo con un diamante elite pueden transformar la vida de una persona. ¿Hay algún producto que haya podido transformar la mentalidad del bizcocho marín? ¿Hay algún producto que haya podido incrementar la fe y esas ganas de poder perseverar, como decía José, si no fuera por el sistema y el apalancamiento del equipo? Por eso estos talleres son abiertos al equipo, para que cualquier persona que considere, que conecte emocionalmente con nuestra visión y nuestra misión y la diferencia de poder pertenecer a un movimiento socioeconómico versus un código de una compañía. Habrán personas que con todo su derecho no podrán conectar con esta visión y misión y tenemos que respetarlos, pero habemos personas y somos miles de personas que estamos convencidos de que cuando hay una visión, hay una misión y sobre todo en mayúsculas, cuando haces de este modelo de negocio, cuando haces de tu agenciamiento de cambio, cuando haces de tu proceso en también convertirte un mentor, un líder, cuando te esfuerzas por ser el cambio que quieres ver en la humanidad, cuando crees en cada uno de nuestros postulados, en cada uno de nuestros valores, de nuestros principios, tú verdaderamente has encontrado algo que trasciende el dinero, las casas, los lujos, los coches de lujo, y es el propósito. ¿Has encontrado tu propósito? ¿Has encontrado verdaderamente en esta esencia filosófica, en esta esencia ideológica, en este equipo, el hecho de poder volcar toda tu experiencia a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel empírico, para que otra persona también lo pueda lograr? Por eso nos llamamos social, porque en Social Economic Networkers, primero es lo social, primero es ir purificando, ir limpiando, ir alineándonos, ir subiendo nuestro nivel de conciencia, que el dinero será un muy deseado complemento, será una consecuencia de la energía y la percepción con que nosotros abordamos este modelo de negocio. Cuando una persona quiere ser un agente, quiere ser un agente de cambio, entonces, paralelamente a la motivación, hay un principio que para mí, esto es muy personal, es más importante que la motivación, y es la responsabilidad. La responsabilidad es el proceso de iluminación gradual que un individuo, una mujer, un hombre, va adquiriendo, de entender y saber que contamos con todo lo necesario para hacer que las cosas pasen. Contamos con una mente, contamos con energías como el optimismo, la actitud, el entusiasmo, la perseverancia, el carácter. El espíritu humano puede vibrar a vibraciones muy altas y muy efectivas desde el punto de vista del lenguaje del éxito cuántico. Cuando el mismo Dios de los cielos nos pide, pero pide con fe, está aludiendo a una vibración, no sencillamente a un conjunto de expresiones, vibraciones muchas veces vacías o muchas veces acompañadas por vibraciones de angustia, de ansiedad o de impotencia o de frustración que nada tienen que ver con la manera o el orden de que debemos pedir y hacer las cosas. Y te puedo garantizar que historias como las de José, la semana pasada como las de Cristian y miles de historias no son otra cosa que el proceso gradual de la conquista del espíritu humano. El espíritu sobre la mente, la fuerza de voluntad sobre la mente. Como yo digo, el corazón tiene verdaderamente una fuerza estoica, una fuerza que pocos llegan a encontrar. Muchos se mueren subyugados por una mentalidad que no cambia. Absolutamente esclavos por una negatividad supremamente poderosa, pero nunca tan poderosa como el proceso de ir descubriendo que es el corazón el que manda en tu esencia y en tu conciencia. Y en ese proceso, el corazón tiene que ver con tu amor propio, el corazón tiene que ver con tu fe en ti, el corazón tiene que ver con cuánto verdaderamente estás dispuesto a crecer, a cambiar para poder lograr y convertirte en un líder de ejemplo. En un líder cuyo principal discurso no es un TikTok, no es un bonito flyer en alguna de las redes sociales, no es una foto que muchas veces no es o no está alineada con la verdadera felicidad interna que se expresa dentro del espíritu. Social Economic Networkers es un equipo que se centra en el potencial humano. independientemente de la efectividad demostrada de nuestros productos, independientemente de la funcionalidad y de la admiración tecnológica y científica que podamos tener ante un Gold Factor, ante un Río Vida, ante un mismo Transfer Factor Plus, nos centramos en el ser humano y esa es la razón por la que el sistema educativo parte desde una filosofía, desde una estrategia de efectividad. No hacemos del talento del ser humano el fundamento para poder garantizar un éxito. Nuestro equipo está lleno de personas que si fuera por talento, si fuera por logros pasados o si fuera por experiencias pasadas, no deberían estar en la posición donde están. Si fuera por un fundamento, un bagaje académico, no deberían estar ganando lo que están ganando. Es el sueño, el sueño real, el sueño objetivo, el sueño abrazado con responsabilidad. La actitud es importante, el positivismo es importante, pero ningún ser humano puede negar la naturaleza biorrítmica de nuestras emociones. No siempre estamos en el óptimo o en el pico de nuestras emociones. Tendríamos que dejar de ser humanos. Hay vías en que estamos supremamente y altamente efectivos. Hay vías que no estamos tan efectivos. ¿Por qué? Naturaleza humana. Pero cuando tú entiendes y comprendes que nuestro sistema lo que busca es formar líderes y líderes no puedes ser líder si la palabra responsabilidad no está dentro de tu carácter. No puedes, porque un líder enseña con el ejemplo. Y el ejemplo en Network Marketing es la acción contigo. Es dar el plan cuando no quieres darlo. Es poder seguir adelante cuando gran parte de ti te dice que debes renunciar. Un líder no deja de ser humano. Un líder es un humano que es con su corazón y enfocado en un sueño está venciendo al enemigo que todos llevamos por dentro. La palabra líder es una palabra supremamente importante, puesto que son los líderes los que verdaderamente hacen los cambios de paradigma. Son los líderes los encargados de hacer una curva en la concavidad de una línea. Son los líderes los que marcan el punto de inflexión. Son los líderes los que determinan verdaderamente un antes y un después. Por eso, para muchos, el gran líder de líderes, nuestro Señor Jesucristo, fue tan líder que marcó la cronología de la historia de la humanidad. Mira interesante, aún personas que no creían en él, este hombre hizo que la humanidad se dividiera en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La pregunta es, en tu red y guardando las proporciones y con humildad, ¿se puede decir que en tu país, en tu ciudad, se podría decir antes de ti y después de ti? ¿Se podría decir que en tu familia existe un antes de ti y después de ti? ¿Se podría ver la prosperidad después de ti? ¿Se podría ver el cambio paradigmático después de ti? ¿Se podría hablar que después de ti y de tu decisión, bendiciones de prosperidad vinieron a tu familia? ¿De eso se trata? Por eso hay un antes y hay un después. Pero nadie, nadie puede reemplazar, ni siquiera nuestro santo Dios puede reemplazar lo que a nosotros nos corresponde asumir con seriedad y compromiso. La palabra responsabilidad. La responsabilidad que tienes tú versus quién realmente quieres llegar a ser. ¿En qué te quieres convertir? No se puede ser un networker exitoso sin al mismo tiempo querer ser un agente de cambio. No se puede ser un networker exitoso sin al mismo tiempo estar afectado positivamente por una profunda conciencia social llena de amor, llena de propósito y totalmente descentralizada de egotismos o de egocentrismos. Un networker es un hombre que sirve, es una mujer que sirve. Un networker es una persona que ha entendido que nuestra primera responsabilidad no es cambiar al mundo, es cambiar nuestro mundo. Y en esa sumatoria de responsabilidades vamos cambiando el mundo uno a uno. Pero podemos cambiar el mundo porque tú puedes cambiar el mundo. Podemos cambiar el mundo porque tú decidiste ser ese cambio y porque estás convencido que para millones y millones y millones de personas el network marketing es el emprendimiento del siglo XXI. Tú estás convencido del poder de nuestro sistema. Estás convencido de tu potencial. Estás comprometido con cambiar tu vida ayudando a cambiar la vida de otras personas. Un líder zen sabe perfectamente que si quieres llegar lejos en este negocio tienes que matar el yo y tienes que alimentar el nosotros. Es en el apalancamiento de sinergias que vamos logrando lo que queremos lograr. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Más información www.feyyac 힘들és.org Más información www.feyyac深 밤 Más información www.feyyacwald�.org Y B www visikh